A ver, yo realmente veo esto como una tomadura de pelo, lo voy a hacer directamente sin pelos en la lengua. Es la primera vez que me sucede algo parecido, no sé si habrá sucedido con otro juego. Pero lamentablemente yo no tengo mucha paciencia para este tipo de cosas. Yo dejo de lado bastantes cosas, yo preparo bastantes cosas, yo organizo mi tiempo. No, le doy prioridad a un juego que se va a estrenar supuestamente hoy día por segunda vez. Y me dicen que se va a estrenar finalmente, por tercera vez, finalmente entre comillas el 21 de febrero. O sea, esto es una tomadura de pelo esto. ¿Nos están jodiendo? ¿Qué chucha pasa, huevón? O sea, es una pregunta al creador obviamente que no me la va a responder. O sea, huevón, ¿tú crees que tú vas a estar jugando con la fecha de lanzamiento de estreno de la gente? ¿Tú crees que si, por ejemplo, una película se estrena mundialmente y ya se sale una puta fecha en su puto tráiler oficial? Porque por algo se dice tráiler oficial y esto ha tenido un tráiler oficial. Y si tú en el tráiler oficial pones 8 de febrero, tiene que ser 8 de febrero porque si no la gente ya no va a ver tu película. Lo mismo va a pasar con tu juego. ¿Ok? Porque el día de hoy yo me he levantado a las 8 de la mañana, son las 8 y 27 de la mañana ahorita exactamente, para poder descargar tu juego, comprarlo, ni siquiera sé cómo es eso. Pero lo quiero jugar porque ya me dijiste que ya finalmente va a salir el 15 de febrero por segunda vez. No, pero ahora me sale una fecha de lanzamiento hasta el 21 de febrero, huevón. O sea, 6 días más. ¿Y de ahí hasta cuándo va a ser? ¿2020? ¿Ah? ¿Me estás cargando los huevos? Y esto no es broma. Yo no sé qué opinen ustedes. Me dejaría que dejen sus comentarios de su opinión, ¿no? Más que nada, respecto a esta tomadura de pelo, porque otra cosa no tiene. Yo presiento, sinceramente, que este proyecto está teniendo problemas. Y al igual que Half-Life 3, esta huevada va a estar así diciéndonos, ah ya no, 8 de febrero no fue la fecha. Nos vamos al 15, hoy día estamos 15, no va a ser el 15, el lanzamiento va a ser el 21. O sea, nos están viendo la cara con jugos. Estos creadores ni siquiera saben cuántos niveles tiene su juego. Estos creadores, primero que nada, dicen que ahora tienen 10 GB y primero dijeron que iba a hacer un juego de 60 GB. O sea, lo están haciendo por partes. Entonces, ¿para qué coño? ¿Para qué verga? ¿No? Nos dicen a todos... ...en el trailer oficial, ¿verdad? ...que su salida va a ser el 8 de febrero. ¿Por qué? Están locos, huevón. ¿Y dónde verga están sus trailers de mierda? Absolutamente nada. En el trailer oficial sale el trailer oficial 2018. Hand Down the Freeman, 8 de febrero. Huevón, si dices trailer oficial estás hablando de una fecha en específico. Y tú no puedes cambiar esa fecha. Porque es obvio que la gente se va a aburrir. Es como lanzar... Como te vuelvo a repetir, es como que tú digas la película va a salir el 8 de febrero. Si tú no la lanzas el 8 de febrero, la gente le va a llegar al huevo y no va a verla. Ahora, su mentira más grande de estos es que... Dice, hola a todos. Después de haber lanzado la fecha ya dos días. O sea, ya nos han tomado el pelo dos días. Esto es como el cuento de nunca acabar, se lo juro. Ahí esto me revienta porque yo no tengo paciencia. Porque eso es una tomadura de pelo para el día de los inocentes. Y ya pasó el día de los inocentes. Finalmente hemos llegado al tercer lanzamiento y último. Ah, sí, último. ¿Cuántos más últimos van a haber, huevón? Esta vez realmente no depende de nosotros. Ocasionalmente hemos sido contactados con Valve. ¿Tú crees que a Valve le importa un carajo esto? Valve está preocupado por su plata con CSGO, con Team Fortress y con su Dota 2. Yo no sé qué otras estupideces. Y hasta que esto esté finalizado, ellos, o sea, Valve va a jugar y revisar el juego ellos mismos. Mira, esto no necesito leer más. Sinceramente no quiero leer más. ¿Ya? Estoy caliente, estoy molesto. He dejado muchas cosas de lado para el día de hoy. Porque supuestamente yo leía ayer las horas que faltaban. Y este juego se iba a lanzar exactamente a las 2 de la tarde el día de hoy, o a las 1 de la tarde. No estoy muy seguro. Después de las 12 de la mañana. Después de las 12 de la tarde, mejor dicho. En mi país. ¿Ya? Y yo he dejado muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas por hacer. Me he organizado para hacer y empezar este juego. Para instalarlo. Para grabarlo después de que se ha instalado. He calculado absolutamente todo. Para que vengan por segunda vez y me cae nuevamente mi organización. ¿Ah? Me acuerdo... Esto me hace recordar cuando yo iba al colegio de chico. Y me decían que no habían clases. Me hacían levantar por las huevas a las 6 de la mañana. Hijos de puta. Y no, realmente estoy hablando en serio. Ni siquiera de sarcasmo ni nada de bromas. Lo que más me da risa es... Que ponen signo de exclamación como la gente... Como que a la gente no le jodiera. Y hay mucha gente que no le jode, sinceramente. Pero otros sí... Sí publican lo que... Comentan lo que es justamente el video. Yo les estoy diciendo. Esto es una mierda. O sea, ya de por sí ya me está dando mala impresión el juego. De que estén así jugando con el... Con el... Con el jugador de esta manera. He tomado de hora y pelo. Pedimos disculpas. Las disculpas no son... No sirven cuando no vas a cumplir tu palabra, por si acaso. En la primera lanzada tarde dicen que quitaron 10 GB del juego. Hasta el día de hoy. Así que el juego va a pesar menos de 50 GB ahora. ¿Y qué va a ser más tarde? Quizá la próxima semana, el 21 de febrero no va a ser lanzado y le vas a quitar 30 GB más. Y el juego va a pesar 30 GB. De ahí va a pesar 20 GB y de ahí quizá no vamos a tener ni juego. Quizá ni va a salir. ¿Qué te parece eso, huevón? ¿Ah? Le estoy hablando a los creadores de esta mierda. Después de esto queremos asegurarnos que la calidad sea buena. Pero huevón, si tú ya pusiste una fecha y vuelvo a repetir de trailer oficial de fecha de lanzamiento. ¿Por qué mierda te emperras en que la calidad tiene que estar buena? Supuestamente la calidad ya tenía que estar buena desde el primero de enero. Y desde el primero de enero hasta el 8 de febrero que tenía que hacer la fecha de lanzamiento. Podrías haber revisado toda esa estupidez. Eso quiere decir que no han tenido el tiempo suficiente para acabarlo. Han estado desorganizados. Eso es lo único que me transmiten. Y perdón si grito. Pero lamentablemente a esto yo le he puesto voto negativo. Porque no tiene otro nombre. Esto es una falta de respeto para mí y para todos ustedes. ¿Ok? Y estoy harto. Esto ya me quita las ganas de jugarlo. Ahora dicen el 21 de febrero. Que el 21 de febrero también quieres que me levante a las 8 de la mañana. Que organice todo. Para que postergue todas mis cosas que tengo en mi día a día. ¿Ah? Esto yo lo hago para ustedes. Para mis seguidores. Y no me pueden estar haciendo esa estupidez. Y si siguen así voy a perder realmente todo el interés por este juego. Es una falta de respeto. Y es una tristeza que nos tengan así como cojudos. Porque no tiene otro nombre. ¿Por qué? Y ya está. Eso es todo. Chao, chicos. Quisiera sus comentarios, realmente. Gracias. 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 Gracias.